Buenos días a todos y todas, una referencia cuando veía ahí 25.000 metros, o sea serían 25 kilómetros, y la traza, ¿no? Ustedes veían ahí el punto de la Florida, el Saladillo, y si hacemos, podemos hacer un cuadrilátero uniendo el Paso de las Carretas y la ciudad de San Luis. De alguna manera ese es el camino del agua, el camino del agua, bueno, es la Florida, Saladillo y el Paso de las Carretas, pero la entrada a San Luis, por este triángulo, es la antigua entrada a San Luis, para ir de Carolina, Río Grande, el Trapiche, se entraba a San Luis viniendo al Saladillo, y ahí se buscaba a San Luis, ese era el camino del agua, el que seguían, como se iba poblando, con el tiempo, se buscó un camino pegado a las sierras, pero el camino del agua era este, el camino del agua, que usaban las culturas originarias, y obviamente después los colonizadores españoles, y después los patriotas. Por eso acá, en el Saladillo, fue el bautismo del coronel Juan Paco al Pringle, que nació en los tapeales, ahí cerca del Trapiche. Bueno, esta referencia a la puntaneidad me encanta. Referí con esta obra, una obra, una enorme inversión, que hace la nación, la provincia, y se unen los municipios beneficiados. Y esto es muy bueno, esta coordinación de esfuerzos, en beneficio de todos, de todos, sumar, sumar, sumar. Y me pone contento también, porque este es el primer, o uno de los primeros, hitos que tenemos, lo que va a ser la política de reconstrucción de la economía, de la provincia. Porque esto no solo trae el beneficio del agua, que bueno, tiene una repercusión enorme en todo lo social, sino también está generando puestos de trabajo. Una pequeña llamadito de reflexión, que la mano de obra sea de los nuestros, los de los que estamos acá, que han estado esperando, sufriendo con la pandemia. Tiene que ser puntana. Un esfuerzo que hagan todas las empresas, de que todos sean puntanos, puntanos, las trabajadoras, los trabajadores que trabajen acá. Los nuestros, nosotros tenemos los mismos problemas que todo el país, en desocupación, en hambre y necesidad de reactivar la economía. Si traemos gente de afuera, estamos haciendo una obra, obviamente, humanitaria, pero lo estamos olvidando de los nuestros, que han estado esperando. Así que, por favor, un enorme esfuerzo a todos, a todos, que sea mano de obra puntana. Felicitaciones por la celeridad, a infraestructura, a legal y técnica, a todos los que han trabajado para hacer el acuerdo con Nación, a los intendentes, a todos los que se han puesto de acuerdo. Y la celeridad. Cuatro meses ya empezó. Muy feliz, muy feliz. Felicitaciones a todos. Fuerza, San Luis, fuerza. Gracias. 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 Gracias.